Esta alabanza quiero dedicarla a Dios porque es el que siempre ha estado conmigo y puedo tu silueta ver en medio de la niebla tu gracia suficiente en mi si el mundo tiembla cada día despierto y tu misericordia esta conmigo y puedo descansar tu eres el mismo cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra mi fe se aumenta mas cada mañana cada día mi corazón confiado esta porque yo te conozco y en medio de la tempestad nunca estoy sola y puedo tu silueta ver en medio de la niebla tu gracia suficiente en mi si el mundo tiembla cada día despierto y tu misericordia esta conmigo y puedo descansar tu eres el mismo cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra mi fe se aumenta mas cada mañana cada mañana cada día despierto y tu misericordia esta conmigo y puedo descansar tu eres el mismo cada día despierto y tu misericordia esta conmigo y puedo descansar tu eres el mismo cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra mi fe se aumenta mas cada mañana cada día cada día a 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 cada día